Buenas tardes, bienvenido a un nuevo video de la semana y bueno, hoy estamos en el segundo desumbre del año deportivo a marzo de la temporada 2021 en un partido que se enfrentó a que se encuentran en deportiva migraña y sinoporaña, pero allí será un punto que me parece muy valioso. O menos por qué hay elismo y agradecerles. en un medio de la historia y hay un depósito más de 3, el salario es tener una nueva participación de esta temporada. Muy bonita y voy a volver, yo te sucedió en el próximo, mamá ya. No, 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 no. Yo no voy a volver, yo no voy a enfrentar mi Perú y la competición, no puedo decir algo, hoy día la primera que era de la mancha, hay otra, y la mancha se salió, ahora estoy para la vida, ahora confía un comentario, ahora confía un comentario, ahora, al próximo evento del video canal, ya no terminaba en nada, hoy día decidió para llevar, y seguir adelante, ya no terminaba en nada, 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 ya no terminaba, ya no terminaba en nada, la vida, hay un paro, mucha poémica, venida a estar, hay que ponerlo en un lugar, se tenía picado, pero nada. Y así volvieron, que era de la mancha, de la mancha paró, y por una manera, era la última, que no entera ese valor, o sea de la mancha, se fue a poner, pero nada. Ahora, muy atento a operar, Oscar Calvisteo Alvaro, ha dicho, y arrollado por el marón, dedicado, que se iba a llegar, y a loja de esta. Una de las últimas partidas, que se conocerán, y la última llamada, se sentó, se rompió, a final, empate en el paráximo, donde se repartieron, todo el punto, tanta mancha, como mi agrado. Y ahora, vamos a repasar, como todas las semanas, de resultados, y clasificaciones, de esta jornada. Empezamos, por este aconsejo, secretamente uno, a mancha, cero, mi casa cero, mirado, uno, a supeca uno, a reticaba, setete, minuto, y ahora, se lo, rica, tres, a diez, dos, se lo, rica, por, por, no tener ficha la hora, por no la hora, tramitar el tiempo, y eso, tiene que decir, que la hora, no va a jugar, esta temporada, en esta tercera división, el fe, es decir, que, definitivamente, de la competición, una verdadera, lástima, pero era, una verdadera, bueno, seguimos, balacos, cero, cintana, uno, océnte, cero, mantigo, cero, tórico, cero, vidalubia, uno, y uno, y uno, uno, cero, un día, un día, el día, medio, bueno, y ahora, como, está, la quantificación, y esta es de promedio a serido de Vida Lluvia, certamente interna de Vida Lluvia, era un segundo momento, se queda por ahora fuera de la zona del Pío, tengo mucho tiempo ahora, esto es solamente acá de comentar, y en mi descenso ahora, me entonemos para la soltadura, acá es, y vos no sabáis, por hasta 10 episodios, y hoy, buen resultado, de la noche partida, maestra, este punto, se no está mal, y bueno, de la semana, de la semana, de esta semana, perdón, ahora, antes de Vida, ahora de casa, y como decimos, siempre, el próximo domingo, estaremos, antes, para analizarlo, y bueno, el próximo domingo, espero que te haya gustado el video, si así, dale al sustido, compartir, activar la campanita, y nos vemos, en el siguiente video, un saludo, adiós. un saludo, un saludo, un saludo, un saludo,